No hay que concumbrirlos con el conocimiento Todos juntos contra la impasición de Enrique Peña Nieto Porque desde la Madrid todo va peor aquí Quieren imponer a Enrique Peña Nieto como nuevo PRI No lo vamos a permitir porque no es así Es el regreso de Salinas de Gortari que compra un electoral en el 88 A Cortevo Cárdenas la voluntad del pueblo nunca quiso respetar Y para levantar no lo volvió a aplicar Con su TLC un pretexto más para enriquecer al imperialismo Bendecer no solo a él Por eso recuerda porque se levantó la Sierra Campaneta Con la ayuda de la Zeta desarrollando al sistema Y en el primer sistema revivieron a Zapata Por eso es que el gobierno ahí no encaja a verdadera autonomía Y ayudarse entre hermanos es ideología Y en el 2006, un año, recuerda que te dio eso fue Ponte atento porque lo da cinco ejemplos perfectos Todos quieren gobernar enrique Peña Nieto Ven, te lo vuelvo a repetir, eso de nuevo PRI Recuerda a Ulises Ruiz que Oaxaca quiso destruir Pero el APO no lo iba a permitir Porque el APO es un ejemplo de la lucha en este pueblo En el 2006, en el 2006 El fraude electoral del 88 se repite otra vez Por eso mucha gente apoya a Don Manuel No se dice justo lo que sucedió otra vez Yo creo que tuvo que ganar el pan, sí Con fraude electoral convirtiendo al país en un estado mundial Nos volvieron a engañar Nos volvieron a engañar Barger a la torre y los pesó orina Chalones del sistema con una clarameta doméstica Engañar de lo que está pasando en nuestra realidad Puro fraude electoral A dob once El patrol nos parolen Las police, las police La, la, la ¡Fueil las, feil!